100 interacciones raras que podemos hacer con Ulti de Willow, pero las posta. Como que al controlar a alguien, si saltamos en un trampolín y justo en pleno aire termina el efecto de control, el personaje controlado quedará en el aire bugueado. A pesar de todo esto, el personaje podrá traer ataques básicos, usar habilidades, usar pines y sprites, e incluso recibir daño. Pero al apenas moverse, se pierde el efecto. Y esto mismo pasa, pero en menor medida, con Dynamite, que es hoy en asalto. Y en un hipotético caso donde Willow controla un booster que está utilizando su super, ¿qué pasa? Bueno, primero si le hace al escudo, el proyectil rebotará, y si no, directamente el super se cancela. Pero elimina los efectos adversos activos de los brawlers aliados. Eso dice el segundo gatit de Poco, Canción Protectora. Pero este, ¿es capaz de cancelar una super de Willow activa? Respuesta corta, no. Y el gatit de Frank tampoco funciona en estas situaciones, lamentablemente. Y esta, te la hago corta. Willow es totalmente incapaz de controlar mascotas, torretas y entidades como robots. En vez de controlarlos, ella directamente les hace 1500 de daño. Daño que no varía al subirla de nivel. Y vamos con un caso raro. Mortis al ser controlado, tiene un error gigante. Se supone que al controlar vos a alguien, los es de tu equipo. Por ende, vos al controlarlo, podés dañar a los rivales. Pero resulta que Mortis al ser controlado, es incapaz de hacer este daño. Y a la vez, sigue siendo capaz de pegarlo a tus compañeros. Por lo que controlarlo, solo sirve para quitarle los básicos. Y vamos, un tema interesante. Los gatit. Primero, los gatit de Max y Log no son capaces de cancelar el efecto de la ulti. Y aparte, el segundo gatit de Max deja de funcionar cuando Willow toma control de ella. Y siguiendo con los gatit, hay una gran cantidad de ellos que son un básico o una ulti modificada. Estos son... prepárense. El segundo gatit de Shelly, el segundo gatit de Colt, el segundo gatit de Brock, el segundo gatit de Dina, el primer gatit de Tick, el segundo gatit de 8bit, el segundo gatit de Rico, el primer que el segundo gatit de Card, el segundo gatit de Ems, el segundo gatit de Pam, el segundo gatit de Frank, el segundo gatit de Vivi, el segundo gatit de Griff, el segundo gatit de Grom, el segundo gatit de Mr.P, el segundo gatit de Byron, ambos gatit de Grey, ambos gatit de Squeak, el segundo gatit de Sandy, ambos gatit de Colette, ambos gatit de Buzz, el segundo gatit de Colette, el primer gatit de Otis, ambos gatit de Mandy y el primer gatit de Willow. Lo que pasa con ellos es que las sneak peeks de mi amigazo de CODIGO TWENTY se veía como si se podían utilizar estos gadgets, pero actualmente en game podemos ver como cada uno de estos gadgets al ser controlados por Willow se pierden, y luego nunca vuelven. Prácticamente la ulti sirve para cancelar gadgets, pero hay dos excepciones, el segundo gadget de BB y el primer gadget de Booth, los cuales no pueden ser cancelados ya que el controlado de un brawler no es capaz de utilizar ultis, y estos gadgets en vez de modificar básicos modifican ultis, es decir, se salvan al menos de ser cancelados. Y cambiando de tema, Willow al utilizar su ulti le recupera el controlado el 100% de su vida, en casi todos los casos. Uno de estos casos donde no ocurre esto es cuando Willow controla un rival envenenado, el cual por la pasiva del pájaro solo es capaz de recuperar un 60% de la pasiva del rival. Las otras tres situaciones son cuando el salvanificador de tomas malditas activo, cuando Willow controla un rival que tiene la ulti de Byron con primera star power activa, y cuando controlas al mecha de Meg, que tiene otras interacciones raras, como que si el mecha al que controlas recibe daño de un rival le quita el control a Willow, a la vez que cuando Meg se transforma y destransforma perda el efecto de Willow, y hay más, ya que el mecha de Meg si tiene 1500 de vida o menos es incapaz de ser controlada por Willow, y al intentarlo lo que ocurre es que Willow no tiene su control, y a la vez le cura unos 1500 de vida aproximadamente. Con mi amigo Lucas hablamos de esto, y suponemos que el juego toma al mecha como una entidad, así como los robots, y le hace 1500 de daño al mecha, matándolo, pero sin matarlo realmente, y curándole parte de la vida. Y vamos a otro caso raro, y es que Willow al controlar a un león invisible es incapaz de controlarlo siempre cuando no sea visible por su equipo, y para lograr esto el juego fuerza al león controlando acercarlo a Willow, aunque vos no realices ese movimiento, a la vez vos seguirás viendo tu pantalla, y con el tema de la visión mis aliados son capaces de ver al león, pero los rivales ya no, esto es un hard counter directo, pero fácil de arreglar tirando un básico y cancelando la ulti. Aunque esto es incancelable si el rival controlado es invisible por un ganty de león o la tormenta de sandy, que ya si son hard counters totalmente directos. Ahora bien, hablemos de Roof, si un Roof rival tira su medallón yo, aunque lo esté controlando, podrá agarrar el medallón a pesar del control, y luego del control el rival seguirá con este potenciador activo, así que el medallón no puede cambiar de equipo. Y con Belle ocurre algo bastante contraproducente, y es que en situaciones no urgentes es mejor evitar controlar a un rival con la marca de la chorra esta, porque al controlar a un rival en estas condiciones la marca de Belle se pierde, y no vuelve hasta que reciba el ulti de Belle nuevamente. Aunque con Otis el efecto sigue presente, es decir, hasta que no pasen los 3 segundos del efecto el ulti de Otis no podrá atacar con el controlado. Y es hora de centrarnos en efectos, ya que un poco que utilice musicoterapia a pesar de ser rival es capaz de curar a tus aliados con los básicos, desde su perspectiva él es el cura a los enemigos y daña a los aliados en su máximo esplendor. Y un datito, podés controlar a alguien que se inmune, así como pasa con la marca de Otis. Y yendo a lo negativo, hay una interacción que espero que sea un bug, y es que cuando vos controlás a un rival, si este no tiene el ulti activa, vos sos capaz de cargársela con los ataques que vos des al controlarlo. Es decir, es una mierda. Sobre los stunts, si Willow controla a alguien stuneado, no le podrá quitar el efecto. Y vamos a otro caso raro. Lo ocurre con Lola, y es que si controlas a una Lola con el Lego activo, este tendrá un problema. Si, los ataques que el Lego lance son tuyos, pero el Lego seguirá siendo rival, por lo que apenas se disparen estos ataques le pegarán al Lego de forma instantánea, lo que se ve muy estúpido. Y una duda que todos tuvimos, ¿qué pasa si una Willow controla a una Willow que está controlando a alguien? Simple y decepcionante. La Willow que está controlando a un tercero dejará de controlar, y vos controlarás el cuerpo de la Willow, por lo que si 10 Willows se controlan entre sí, ninguna podrá moverse. Ya les dije que era decepcionante. Y algunas cosas rápidas, Amber es capaz de quemarse con su propio fuego, Lowe se puede resbalar con su propio hielo, la cabeza de Tick no puede pegar aliados suyos ni aunque estén controlados, no te podés autopegar con tus ataques básicos. Aunque hay excepciones, como las minas de Bo activadas con su gadget, que son incapaces de dañar al Bo, pero sí son capaces de stunnarlos y llevan la segunda star power. También las piernas de RT son capaces de pegarlo en RT controlado, por lo que no las podés hacer aliadas. También un Goose puede darle escudo a un rival controlado, y este mantendrá el efecto luego de ser controlado, es decir, este Goose es capaz de beneficiar al rival. Y al empezar a controlar a un rival, vos podés cancelar ataques básicos en plena animación, esto es más notorio con Frank y con Vivi. Y esto pasa también con las Ultis, notorio principalmente con Mandy y Frank. Y algo volvió junto a Willow, los autogoles. Y es que si vos al controlar a alguien, lanzás las pelotas hacia tu portería, y en el trayecto vos lo controlás, el juego tomará el tiro como si fuese un rival con control, por lo que no permitirá el gol. Y esto pasa a la inversa también, si un rival tira la pelota a tu portería y en el trayecto vos lo controlás, el juego tomará el tiro como si fuese un aliado, y la bola rebotará en la línea invisible. Y vamos a Hot Zone, ¿qué pasa si controlás a un rival que está en la zona cargando puntos? Absolutamente nada, aún controlado los puntos serán para el equipo rival. Y en Atraco, sos capaz de hacer que un rival haga daño a su propia caja, y un rival puede hacer que vos dañes tu propia caja, lo que se ve muy tonto. En Brawl 6 también sos capaz de meter autogoles, algo que pasa ahora por primera vez en toda la historia de Brawl Stars. Y vamos a Casa Estelar, donde pasan muchas cosas raras, por ejemplo, si agarrás la estrella azul mediante un rival controlado, la estrella irá al equipo rival aún así. También si controlás a un rival que lanzó un proyectil que está por matar a tu aliado, el juego no le dará estrellas al equipo rival, sino que te las dará a ti. Y aparecerá una tarjeta de cómo vos mataste a tu aliado. Y vamos a una prueba rara, al mover a una nani que está utilizando a Pip, ella deja de controlar a Pip, caso que no ocurre con Willow, podemos decir que no cambia nada. Y algo visual que nunca viene mal, es que si Willow controla un enemigo que tiene el Shard de Escudo, su barra será totalmente negra. Y hablemos de un bug que deben arreglar. Y es que si controlás a alguien, luego del control siempre que éste sea visible, vos podrás ver los mismos arbustos que éste ve. Podrá parecer algo chico, pero también funciona contra los bugs que utilizan la primera habilidad estelar, lo que ya sí está muy roto. Y vamos a algo raro. Y es que si vos controlás una pump con la torreta activa, siempre que ésta torreta esté dañada, ésta empezará a curarse. Siento la única forma actual de curar estructuras, sin contar el rebote electrizante de Jessie. Al controlar una Janet, sos incapaz de recibir el daño de su primer Gatget, ya que sigue siendo un ataque propio. Y vamos a algo raro. Si tenés un timing excelente, sos capaz de autoempujarte con Gale, lo que se ve muy piola. Y otra cosa rara con Gale pero con su tornado, es que un controlado es totalmente inmune a este Gatget. Y tal como pasa con la cabeza de Tik, mascotas como Scrappy, Bruce, el morterio de Penny, las ratas de Ash, las crías de Eve y los pingunos de Mr.Pay, no te atacarán si está siendo controlado. Simplemente seguirán de largo y te ignorarán. Por otro lado, si usas un trigger y agarras la pelota en balón bruno al estar siendo controlado, tu apuntado de balón será el mismo que el de tus ataques básicos normales, por lo que se podrá ver de esta manera, aunque el lanzamiento será totalmente normal. Y algo que puede ser bastante injusto, es que una Eve controlada no se puede mover en el agua, y si la controlas cuando estás fuera, no podrás utilizar su atributo y pasar por encima del líquido. Eso quiere decir que lo más especial de Eve no la vas a poder utilizar. Y bueno, eso es todo, lamento la inactividad de este mes de marzo, pueden ver más videos si quieren, recuerden suscribirse, antes de que Willow lo haga cuando los controla ustedes.